¡Muy buenas a todos gente! Aquí estamos con un nuevo gameplay de nuestra nueva serie que es la continuación espiritual de Henry Alcubo en la que se va a llamar Supervivencia Consolera por una serie de fallos en el Minecraft bueno, espérate que tengo aquí al señor Esqueloide una serie de fallos en el Minecraft de Playstation 4 que no me permite cargar la partida entonces he decidido empezar una nueva serie y para no comeros todo el rollo otra vez de volver a empezar y eso, he decidido pues hacerlo un poco por mi cuenta ahí tengo una armadura ya de hierro más o menos completita y esas movidas, mira, hablando de hierro una armadura de hierro tengo ya una casa hecha, ya con los materiales y eso, y esta cueva que veis aquí que es una cueva enorme, esta cueva está justo debajo de nuestra nueva casa y he estado ya aquí explorándola un poco con vosotros vaya hostia, me acabo de dar o sea, me partió los putos pies, pero bueno y estamos aquí en las profundidades tengo una araña aquí y no debo dejar que me empuje a la lava o sea, es así de simple vale, estamos aquí tenemos en esta cuevecita como decía tenemos una mineshaft o una mina de estas abandonadas de que se generan así al azar y estamos cogiendo hierro a casco porro o sea, tengo muchísimo hierro ya en casa porque es verdad tengo bastante hierro pero vamos a hacer una cosa para prevenir sustos ¿sabes? vamos a quitarnos el vamos a coger redstone que siempre es bien aunque sea por la experiencia hablando de experiencia ya soy un nivel 26 ya soy un jugador aventado del Minecraft ya podríamos dentro de nada podemos encantar mira, ahora que tengo obsidiana debería picarla con el pico de diamante que me conseguí en una dungeon que tenemos al lado de casa y no me vendría nada mal picarla porque así podría ser una mesa de encantamientos y como estamos ya cerca del nivel 30 ya podríamos encantar el piquete aunque sea ya estoy intentando iluminar toda la cueva para evitar sorpresas madre mía menos mal que me ha dado por echar agua ¿sabes? ¿dónde pollas está? vamos a iluminar bien porque es que estoy harto tío y no veo nada mírale, ahí está mira, ahí está la mineshaft hablando de mineshaft vaya tú madre mía estaba blandurri ah no eso es perfecto ponemos una antorcha ahí y vamos a seguir cogiendo material en este momento no quiero coger saltamos aquí a ver que por aquí mira, lápiz de azul bueno, espérate este es el zombie de la oscuridad me he traído dos espadas por si acaso ahí así me gusta y bastante y me he traído palos para hacerme antorcha porque es que siempre me quedo sin antorcha como pongo más de antorcha para que vosotros veáis eh, eh ¿qué pasa? eh, vaya estás tonto ¿qué te pasa? vale me he traído bastantes palos para hacer antorchas y es que quiero dejar todo bien iluminadito mira, diamante con la polla vale, pues vamos a coger diamante este capítulo se va a llamar diamantes como todos los capítulos es que estoy por no picarlo ¿sabes? estoy por señalarlo aquí como que hay diamante vamos a hacer una cosa ah, tío me da una pereza dejar me da una pena dejarlo que te cagas pero es que qué susto creía que eso también era diamante por eso me he quedado callado ahí un segundo ¿vale? ¿en serio, tío? o sea esto es absurdo ¿vale? diamantes everywhere venga it's raining diamonds aleluya it's raining diamonds después de mis grandes dotes como cantautor cantautor ¿por qué? porque yo canto y actúo es una coña muy mala o sea me da ganas de tirarme por un puente a mí mismo o sea cogerme de la cabeza y tirarme pero bueno, gente hemos encontrado bastantes diamantes y ya tengo un piquito de diamante con lo que podríamos hacer es que estoy por coger tres y hacerme un pico nuevo y este que tengo reventarlo sí, de hecho voy a hacer eso o sea, básicamente vamos a coger primero la, la, la muy bien adiós reston no la quería en verdad quería, quería era una, era una frencha una, una frenta ya no sé ni hablar venga, un diamante ahora habrá dos ¿sabes? efectivamente dije, cómo me conozco a este juego vamos a coger este un diamante de estos que hay aquí ya está ya tenemos tres diamantes perfecto ya podríamos hacer otro piquete que ese sí sería el que encantásemos a ver si me saliera fortuna o algo así madre mía venga 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 la pila azul ya casco porro joder tronco vamos a coger venga vamos a coger carbón reston y bueno esta para ser la primera vez que grabo la mina diamante así, con el nabo y bueno gente pues esto es un capitulito capituli luli capituli lula pues esto es un capitulito en la mina que siempre hay que hacer ¿por qué? porque necesito carbón ya no tanto antes tenía una serie de carbón y estoy por dejarlo porque en cuanto si me toca fortuna y cojo este carbón o sea ya me puedo olvidar de coger carbón para toda la serie pero siempre es el gumio o sea ¿qué pasa tío? me golpeo con la cabecita en el techo voy a coger el hierro si el hierro si hay que cogerlo me he hecho 3 o 4 picos de hierro ya no se ni cuantos me he hecho pero es que estoy harto de quedarme siempre con el pico de diamante y al final lo he reventado ahí está la mineshaft la veo por ahí vosotros no la veis pero está por ahí juraría que está por ahí tampoco lo he hecho muy poco convencido madre mía o sea hay materiales aquí para parar un puto meteorito o sea venga venga tío es que esto es flipante ah bueno obviamente este diamante no lo voy a coger porque ya ya tengo para un pico nuevo lo que voy a hacer es marcarlo bien o sea venga hombre hola zombie dale si saltáis y le golpeáis hacéis esas estrellitas que eso es un golpe crítico que le quitáis mucha más vida bueno tío o sea esta es la cueva olvídate que no hay otra cueva en este mundo tronco madre mía tío que cueva o sea por aquí no está la vaincha bueno pues me he equivocado también puede equivocarme si soy humano ya estoy cogiendo la pila azul y que realmente no vale para nada con la nueva snapshot del nuevo minecraft en pc si que vale porque te permite hacer los encantamientos pero aquí estamos como en el minecraft en consola madre mía antorchas a cajoporro vamos a hacer una cosa vamos a quitar este agua o tal vez no si yo creo que si que tengo bueno al loro todo lo que llevo y no he cogido nada vamos a cogernos el guijarro que me hace mucha gracia este nombre sinceramente bueno lo ponemos me ha parecido que se ha pegado una hostia un esqueleto que se ha reventado las tibias debería coger un cobedio de lava madre mía tío si es que esto es una cueva inmensa tronco o sea vamos a quitar este agua también vamos a poner las antorchas que me he hecho dos stacks de antorchas y me parece que me voy a quedar corto o sea esto no es normal o sea es una barbaridad de cueva tío vale aquí ya hemos llegado ya a otra zona donde hacemos iluminada vale bueno tío espero que haya un spawner si me puedo hacer una trampa bueno hablando de spawner en el minecraft de consola por si alguien se lo estaba preguntando si se generan spawners como en pc y se pueden hacer trampitas cosa que siempre es buena para el negocio ¿por qué? porque así tenemos ya experiencia prácticamente gratis e ilimitada solo habría que hacer la trampa que esa la intentaré hacer en directo para que lo veáis vosotros vaya susto creía que había mate amante aquí ¿sabes? me he pegado susto y no susto o sea ha sido en plan una cosa muy rara me he sentido me he sentido incómodo tengo lava aquí detrás de mi culito me da miedo de echarme parado porque tengo una armadura de hierro bueno espérate que me está pegando no no me hace cosas raras el minecraft vale es que antes me ha hecho cosas rarísimas es decir no se me cargaba lo que estaba haciendo y eso y me ha asustado un poco ahí si ahí si he tenido serio el miedo muy bien bueno poco lag que hay me dicen vale cuando empiezo a hacer estas tonterías en minecraft eso es que tengo que dejar de grabar me da miedo voy a hacer una cosa hostia es que estoy rompiendo la ley de la física minecraftiana o sea es una cosa super loca vamos a iluminar pero sin poner tanto hecho porque somos así de otro estilo tío y yo creo que vamos a dejar el capítulo aquí porque me está empezando a crasear la play a no ser que se arregle de por si cosas que dudo horrores he encontrado mucho diamante y no parece que se me joda la partida no se ha arreglado yo creo que si a ver si se ha arreglado bueno se ha arreglado o a gachos hostia hola vale el creeper por lo menos ha explotado bien y me he sacado bastante guijarro uff está pegando está haciendo cosas muy raras el minecraft podrías iluminarte vale pues creo gente que lo vamos a dejar aquí porque es que no me apetece que se me quede la partida y bueno si os ha gustado ojo es que es una cosa super rara lo que me pasa pero bueno si os ha gustado este capítulo in the minas que por cierto mira acabamos de encontrar acabamos de encontrar un cobre y que tenemos hierro esto esto carbón y que es esto si viene la cabaza por favor mira de melón mejor mira ya tenemos ya podemos hacer glistering melón o melón resplandeciente como se llama en español creo ya que tenemos más pan y más hierro bueno a pan y hierro que vamos no está mal coño deja de dispararme como retrasado bueno venga alegría no me he quedado pillando una telaraña ah dios mío que tensión vale pues me parece que lo vamos a dejar aquí como digo porque me apetece que se me crasee la partida y ya está empezando a hacer cosas raras en minecraft así que si os ha gustado el capítulo dadle al like al favorito suscribiros para no perderos ningún vídeo más y en el siguiente capítulo antes voy a coger la cuerda en el siguiente capítulo como decía proseguiremos con la investigación de esta cueva así que hasta luego chau chau Gracias por ver el video.